Boris Johnson muestra su apoyo a Svetlana Tijanovskaia. Así se lo transmitió durante una reunión en Londres a la líder opositora, que se mostró segura de que el ejecutivo londinense apoyará al pueblo bielorruso. Antes de reunirse con Johnson, la disidente pidió al gobierno británico mantener a Bielorrusia en la agenda y considerar la amenaza que el régimen de Lukashenko supone ahora para la comunidad internacional. Preguntada por la seguridad de la familia de la atleta Kristina Tsimanouskaya, condenada por el gobierno bielorruso tras quejarse de cómo la ha tratado en los Juegos Olímpicos de Tokio, la opositora aseguró que nadie en Bielorrusia puede sentirse a salvo.